La escena que se nos relata hoy en el Evangelio podría ser la escena de la vida, la metáfora de la vida de tantos de nosotros, o por lo menos de largos periodos de la vida de tantos de nosotros. Una escena que a todos nos toca profundamente en el corazón y en la que todos nos reconocemos, y que precisamente la gracia de Pentecostés, la gracia del bautismo, tiene tanto que decirnos, porque en el fondo es el remedio a esta escena. Dice que en aquel tiempo, al salir Jesús de Jerico, estamos en Marcos 10, 46, en compañía de sus discípulos y de mucha gente, un ciego llamado Bartimeo se hallaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que el que pasaba era Jesús nazareno, comenzó a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchos le reprendían, muchos lo reprendían para que se callara, pero él seguía gritando todavía más fuerte, hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo entonces y dijo, llámenlo. Y llamaron al ciego diciéndole, ánimo, levántate, porque él te llama. El ciego tiró su manto de un salto, se puso en pie y se acercó a Jesús. Entonces le dijo Jesús, ¿qué quieres que haga por ti? El ciego le contestó, maestro, que pueda ver. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Al momento recobró la vista y comenzó a seguirlo por el camino. Mirad, la escena no puede ser más gráfica para nosotros, porque en el fondo, ¿qué es lo que somos nosotros sin Jesús? Nada más que un ciego, sentado a la orilla del camino, un mendigo, una persona confundida, oscura, desorientada, una persona que no sabe ni de dónde viene ni a dónde va. Y así hay tantos de nosotros, así hay tantos millones de personas. Así puede que lo hayamos sido nosotros en otras etapas de nuestra vida, o así puede que seas tú en este momento concreto de tu caminar y de tu historia. Así lo podemos ser todos, incluso después de haber respondido a la fe, incluso después de la ordenación o después del sacramento del matrimonio, incluso después de haber caminado cerca de Jesús muchos años. Podemos ser una vez más, porque nos despistamos, porque nos desorientamos, porque nos dejamos llevar por el pecado, podemos ser una vez más un ciego a la orilla del camino. Para nosotros esto sí tiene que ser un motivo de reflexión. ¿Cuáles son mis cegueras? ¿Qué es aquello que no me deja de ver a Jesús? ¿Que no me permite reconocerlo en la palabra, en los sacramentos, en los hombres, mis hermanos, en mi matrimonio, en mis hermanos sacerdotes, en mis feligreses, en mis padres, en mis hijos, en mis compañeros de trabajo? ¿Cuáles son mis cegueras? ¿Cuáles son mis miopías? ¿Cuáles son mis cataratas? ¿Qué es esa glaucoma que me está corroyendo por dentro y me tiene en la más ciega oscuridad? Bartimeo somos tú y yo. Somos cada uno de nosotros. Es todo hombre y toda mujer que vive en oscuridad o que tiene zonas de oscuridad en su vida. Habrá gente que nos diga que nos callen, pero cuando él preguntó que quién pasaba porque él no lo veía y al darse cuenta que el que pasaba era Jesús de Nazaret, grita esas palabras que para siempre se convertirán en la oración, en la oración del peregrino. Hay un libro muy bonito que yo recuerdo haber leído en mis tiempos de seminario, la oración del peregrino ruso. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Los monjes del desierto, los monjes de Egipto lanzaban esta frase como una ejaculatoria, como un dardo al corazón de Dios. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Mirad cuando no sepáis qué rezar, cuando vayamos de camino, si vas en el metro o en el coche, si vas por la calle, si estás esperando en la cola de una oficina. En cualquier situación, en cualquier momento que te encuentres, siempre puedes decir Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Seas quien seas, seas el Papa de Roma o el último monaguillo. Todos tenemos necesidad de decir mil millones de veces al día, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y que la gente se burre de ti lo que quiera, como a este pobre lo reprendían para que se callara. Tú grita más fuerte y repite, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Pero Jesús no es el que me manda a callar, es el que me manda a venir hacia él. Dice que Jesús se detuvo. Entonces dijo, llámenlo. Y llamaron al ciego diciéndole, ánimo, levántate, porque él te llama. Mirad qué bonito es esto. Cuando cualquiera de nosotros se acerca a un hermano que está ciego y le dice, ánimo, levántate, porque te llama Jesús, ponte en pie. Qué maravilla es cuando la voz de Cristo, que es la voz de la iglesia, se nos dirige y nos dice estas mismas palabras. Ánimo, levántate, te está llamando Jesús. Muchos han sido voz de Dios en nuestros adentros. Muchos han sido llamada de Dios en nuestro corazón. Y nosotros estamos llamados a decir a los hombres, nuestros hermanos, ánimo, levántate, porque él te llama. Dice que el ciego tiró su manto, de un salto se puso en pie y se acercó a Jesús. Entonces le dijo Jesús, ¿qué quieres que haga por ti? Como si no fuera evidente. El ciego le contestó, maestro, que pueda haber. Fijaros qué cosa tan bonita. Cuando Jesús le dice, vete, tu fe te ha salvado. No le está diciendo, estás curado de la ceguera. Estás curado de tu incredulidad. Es la fe la que te ha abierto los ojos del corazón. Estamos ciegos por nuestra poca fe. Estamos ciegos porque no alimentamos, ni nutrimos, ni vivimos de nuestra fe. Estamos ciegos de tantas cegueras que a lo mejor no tienen que ver con las bolitas de los ojos, sino con los ojos del corazón. A veces no vemos las maravillas de Dios, las que Dios hace a nuestro alrededor. ¿Qué quieres que haga por ti? El ciego le contestó, maestro, que pueda haber. Tu fe te ha salvado. Siempre he pensado que es tan maravilloso caer en la cuenta de que cuando Jesús le restaura la vista al ciego, lo primero que vieron los ojos de este hombre fue el rostro de Cristo. La primera cosa que él vio, lo primero que sus ojos vieron, fue la cara de Jesús, que estaba ahí delante de él, y no la de todos aquellos que le habían mandado callar. Maestro, que pueda haber. Tu fe te ha salvado. Mirad, recobrar la vista no es poder ver los colores y las formas de los objetos que nos rodean. Poder ver es saber reconocer a Cristo, ver el rostro de Jesús, saber que es Él quien nos mira y quien nos ama. Porque el mirar de Dios, dice San Juan de la Cruz, es amar. Cuando Jesús le miró, le devolvió la vista. El amor de Cristo, curó la ceguera de Bartimeo y le devolvió el regalo de la fe. Tu fe te ha salvado. Al momento recobró la vista y comenzó a seguirlo por el camino. ¿Cómo sé que he recobrado la vista? Por dos razones. Porque veo a Jesús y porque hemos comenzado a seguirle por el camino. Quien no sigue a Cristo, está ciego. Tener fe no significa creer las verdades que nos ha enseñado Jesús o que nos repite la iglesia. Quien no sigue, quien no camina, no cree. Quien no camina, está ciego. No tiene fe. Por eso, que en la celebración de la santa misa tengamos la humildad de este pobre hombre. Y que no nos dé vergüenza gritarse, hay que gritarle al Cristo del Sagrario o al Cristo del Calvario colgado de la cruz. Señor, que pueda haber. Hijo de David, ten compasión de mí. No lo olvidéis. Esta frasecita se puede repetir mil millones de veces al día. Y cada vez que la repetimos, se produce el milagro. Nos limpian la ceguera. Nos les regalan el tesoro de la fe. Y comenzamos a seguirle por el camino. Que no me dé vergüenza gritar. Que no me dé vergüenza ponerme en pie. Que no me dé vergüenza reconocer que solo soy un ciego por el camino que llevo a la eternidad. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Que pueda ver. Tu fe te ha salvado. Y que nunca dejemos de seguirle por el camino.